Se está pintando, empezando por lo que es la obra pública, se está pintando los espacios para poder estacionar las motos, sin inconveniente, que tengan un lugar exclusivamente para ellos, ahora falta colocar la cartelería. Y en cuanto a la parte de prevención, bueno, están los chicos trabajando del área de tránsito, más un refuerzo que se acordó los días martes, jueves y sábado, que es el momento que hay mucha afluencia de público. Claro, ¿soy de martes, jueves, sábado y domingo se complica por la feria regional? Sí, sí, tenemos la feria que es muy visitada, muy concurrida, bueno, se hace bastante tedioso circular por el centro, así como se está regularando de a poco. Bien, ¿cuántos empleados hay en lo que es el tránsito, en las vías públicas, trabajando en esta temporada, Leandro? ¿Tenés un número? Mira, los empleados son 15 inspectores, divididos en tres turnos, más un refuerzo que se proporcionó desde el CEL, ¿no? De chicos que son instruidos en tránsito y a su vez son capacitadores del CEL a nivel nacional, que están colaborando también estos días que te nombré. Bien, ¿y cómo es su tarea? Los chicos cumplen un horario de 8 de la mañana a 14, los tres días, bueno, empezaron esta semana, bueno, se está haciendo ver y están colaborando con el resto del personal. ¿Se están labrando infracciones, Leandro, con respecto a lo que son espacios de estacionamiento no autorizados, hay muchos espacios que ya están pintados en amarillo, pero vemos que siguen estacionando? Sí, sí, se están labrando las infracciones correspondientes, que se giran al juego de falta, y bueno, también se está viendo que se está colocando cartelería, la cual te indica si está habilitado o no autorizado, y bueno, de a poquito se va a ir ordenando. Bien. ¿Hay horarios específicos que salen las inspecciones? Los inspectores están desde las 7 de la mañana hasta las 00, nosotros reforzamos los días que te nombré recién hasta las 14 horas, pero sí, dentro de todo se está ordenando. La calle Dorrego es una calle realmente complicada, que sabemos que hay vecinos que nos han comentado, y sería bueno que sea peatonal nuevamente, como fue en un momento, durante los fines de semana y cuando hay eventos, fundamentalmente. Sí, mirá, la calle Dorrego es una calle que viene de larga data, no solamente esta temporada, viene de muchos años ya, con el tema que tenemos los locales, la cervecería, la pizzería, una calle netamente comercial y nocturna, ¿no? Así que sí, es una calle angosta, habría que volverla a repintar, colocar la carterería, y bueno, así un tipo de control, y en cuanto a lo que me decís vos, es que hacer la peatonal, hay una ordenanza vigente, eso no sale del área nuestra, sino se tiene que implementar, si se quiere, para que se cierren los días y horarios que está establecido. ¿Se podría poner en funcionamiento, o se podría dilogar esto con el Consejo Librante? Sí, una ordenanza que está vigente todavía, se ha implementado, no se ha vuelto a implementar, ahora no sé cuál será la situación, si se implementará realmente o no.